Música échate para allá que ahora la calle es mía échate para allá que ahora la calle es mía Échate, vaya, que ahora la calle es mía De nuevo, saco la jaca, lo saca caca De nuevo a matar a todos estos maracas Lo mío pa' acá, tu flow descalata Ya este es barata, placa El que lo tiene de chata y no contraraca En este es crema nata Hay temerciales tirando cata Fumando maca, la que me arrebata Haciendo pacate como las tapas Y te pongo la chapa de ratapapa ¿Por qué te tapas si se sabe que eres una lapa? Me piden algo imposible, que deje el abuso ¿Cómo hago si es que tengo más bombas nucleares que los rusos? Pa' hacerle una revolución gay y pap latino Que me recuerden como el que en el género intervino Tienen que entender que ahora la calle es mía Soga de huela, los Rambos antipolicía Dándole al público lo que se merecía Vas a crear los alpías y les tengo la mente jodida Échate falla y ahora la calle es mía 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 Desde el capo los antizapos Papo el avanza guapo Matando sapos desde hace rato Desde el orfarato Metiéndole al saco Combinaciones, toda la arena le saco El más bellaco matando todos garabatos Esto es flow de caco Vuelvo y ataco Yo los opaco cuando algo saco Brulí partiendo melones con chaco Estos novatos son perros sato con los dientes chatoyaco Soy un pitbull rabioso del hipo perro vidraco Si seré el mejor es un crimen pues soy culpable Tengo que aceptarlo a muchos tengo comiéndose un cable Tontos no hablen Ahora solo sientan el golpe Mi país me clama a Puerto Rico Tremendo aporte Tienen que entender que ahora la calle es mía Sobreviviendo campeándole a la tumba fría Que esto vendría algo que ya se sabía Que esto fuera poner a Latinoamérica el día Que ya te vayan que ahogar la calle es mía Que ya te vayan que ahogar la calle es mía Soy negra Que ya te vayan que ahogar la calle es mía Que ya te vayan, que ahora la calle es mía Y ya te farsan, fronteando como si son cante Estujao, aperta pa'lante, estujao, no cancha los guantes Que fácil se me hace eliminar a estos fechas No tengo que joderme pa' enseñarles lo que letas Pongas en los pumas que todos correrán como atletas Y saquen sus pañuelos llorones niños de teta Free tempo desde que arranco pa' que lo sepas Si quieres baja el taco con tu misma miel de aquella Cansa, cansa tanta fantasía como Alicia Y su mundo de mariconería, cauticia Maestro, partelo, con el ritmo, senda, pariza Estos pendejos que alcan risa, falsa, monaliza Wow, que clase suaga, cabro Tiene la peli, incomoda a todos estos lambo Ninguno cepo, mastican hico Dan mala digestión y cagan sus pantalos Se tirean como un pece chotea Se tirean si la cosa está fea Se tirean profundo y lleno, traga la marea Se tirean señalan al que sea Andan millao' de falsa, rompeando como si son gampers Estujao, apretan pa'l hamper Epocao, canchan los guampers Andan millao' de falsa, rompeando como si son gampers Estujao, apretan pa'l hamper Epocao, canchan los guampers Pa'l enemigo lo que hay son misiles Somos los terroristas del rap Dueños del crimen entre el que dirige la organización El movimiento sumo la cuna, pluma Flotando en el viento Here we go, here we go The Italian and go flow Maestro Skywalker el que actúo Lo del frigo low flow Que te arroba como un tsunami De PR a Miami, loquillo Pásame el Grammy Estos tipos no pueden llevar De mi bomba atómica De forma crónica Entro como extinción prehistórica Usen la lógica Llegó la hora pa' que se retire Que puede estar una bendición que respire Chambeo, dos rafagazos Y corren como la gallina Destrucción de carreras Como White Lion Pa' los tiempos finas Suelto unos cocos pa' que cierren la boca Mamame el bicho motherfucker Gracias por ver el video